¿Cuál es el valor del Antiguo Testamento para los católicos? Bienvenidos a una edición más de este programa Católico o Protestante. Hoy vamos a ver cuál es el valor del Antiguo Testamento para los católicos. Para el pueblo judío, el Antiguo Testamento, la ley, era todo. Era al mismo tiempo la manifestación de la voluntad de Dios y la expresión de su propia cultura e historia. Era su poema nacional. En la ley, los judíos pensaban encontrar la vida. Para nosotros los católicos no es lo mismo. Tenemos también el Nuevo Testamento. No se trata de dos alianzas, de dos testamentos que tienen la misma importancia. Para nosotros no basta decir está escrito en la Biblia. Tenemos que preguntarnos siempre, ¿esta enseñanza está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Porque nosotros en realidad pertenecemos a la nueva alianza sellada por Jesucristo. Entonces, para nosotros, ¿qué valor tiene el Antiguo Testamento? Y si tiene algún sentido, ¿cuál es ese sentido? Vamos a intentar tratar de responder a esta pregunta. En primer lugar, reconocemos que el Antiguo Testamento representa una superación con respecto a las costumbres y a las religiones de las épocas anteriores. Además, el Antiguo Testamento está revelado por Dios. Cada vez que Dios interviene, lo hace para elevar al hombre. Por lo tanto, toda acción de Dios en favor de su pueblo fue para transformar sus costumbres en una obra continua de educación. Los escritos del Antiguo Testamento tienen este sentido. Son un reflejo de esa actividad educadora de Dios, de su divina pedagogía. Un ejemplo de esto lo encontramos en la Ley del Talión, de Levítico 24.19, que dice así. Si alguien causa una lesión a su prójimo, se le hará lo mismo que hizo él, factura por factura, ojo por ojo, diente por diente. Se le causará a él la misma lesión que él haya causado al otro. Esta ley no quiere inculcar la ley de la venganza, sino limitar ese impulso de hacer al adversario un daño desproporcionado y peor al perjuicio recibido. Si uno recibe una bofetada, le sale naturalmente el dardos. Lo que viene a hacer la ley del Talión es aminorar ese deseo de venganza. Pero al mismo tiempo, el Antiguo Testamento es llevado a plenitud por el Nuevo Testamento. En realidad, el Nuevo Testamento enseña que no solo no hay que hacer al adversario un daño más grande del que recibió, sino que hay que perdonarle y amarlo, imitando a Dios. Así nos lo dice Lucas 6, del 29 al 31. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. Por lo que se refiere a la verdad de Dios, encontramos como el Nuevo Testamento interioriza y supera al Antiguo Testamento con esta ley del amor. ¡Gracias! ¡Gracias!